Bueno, bueno. Y buenos días. Muy buenos días, ¿quién habla? Habla Irma Orozco Hernández. Irma Orozco Hernández, díganos Irma. Diga usted. Ay, es que le digo a la señorita que estoy emocionada porque una de mis nietas me puso aquí en internet para verlos. Pero este, nos costó una mogada porque se vino el aguacero y ya nos empapamos, pero lo estoy viendo ahorita. Ya hasta le dio tos, ya ve. Sí, pero estoy viendo a todos aquí. Saludos a todos. Gracias. ¿Y por qué se mojó? Pues de repente se vino el aguacero y pues ya nos empapamos. Bueno, ya nos está viendo. Ahora pídales una canción. Mucho gusto de verlos y saludarlos y a ver si es posible de una canción. ¿Cuál? Flor de Azalia. Va para allá. Ay, muchas gracias, señor. A sus órdenes. Gracias. Adiós, Irma. Hasta luego. Qué emoción. Fíjate que estamos viviendo una época curiosa en que el radio se transforma en una pantalla con imágenes del programa. Sí, ¿cuántas veces nos imaginamos sentados frente al radio? ¿Cómo sería aquel escenario? ¿Cómo sería la cantante, el intérprete, la orquesta? Y ahora mira. ¿Quién va a cantar? Yo. El Tamagotchi te ganó. Dale oportunidad. Carlos González. Como espuma e inerte lleva el caudaloso, río. Río, río. Flor de Azalia. La vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, ayer pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga ahora serena tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Y despertarte muy dulcemente, si aún estás dormida, a la alborada de una nueva vida llena de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Y despertarte muy dulcemente, si aún estás dormida, a la alborada de una nueva vida llena de amor. Gracias. A muchos emocionándolos, a otros irritándolos, pero todos escuchándolo, es Carlos González Tamagotchi y Flor de Azalia.